Muchas gracias, Lagarto. Mañana movida en el Hospital de Niños con dos casos alarmantes. Primero, tres pequeños que ingresaron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono. Y más luego, tres pequeños que sufrieron severas heridas en un incendio. Estamos con la doctora María Eugenia Guardillo del Departamento de Emergencias. Bueno, doctora, estos pequeños intoxicados por monóxido de carbono, ¿cómo están? Están estables, están en la sala de observación con oxígeno para bajar los niveles de monóxido que tienen en sangre. Se les incendió la pieza, pero no sufrieron quemaduras. Solamente fueron rescatados rápidamente, solamente la inhalación de monóxido. ¿Podrían irse a su casa hoy a la tarde? Sí, ni bien les bajen los valores de monóxido de carbono que tienen en sangre, van a desfobar seguramente. Bien, doctora, los otros tres pequeños del incendio... Los otros tres niños sufrieron quemaduras importantes por el incendio de su pieza, entre el 40 y el 60%, llegaron en situación muy comprometida a la emergencia, requerieron ventilación asistida apenas llegaron porque tenían quemada la vía aérea y están en este momento en terapia intensiva. ¿Estos pequeños de su estado, cuál es? No, no, es muy comprometido. Tienen una extensa quemadura de su superficie corporal y también quemada la vía aérea y están en respirador. Bien, doctora, muchas gracias. No, por favor. Entonces, Lagarto, otra vez incendios en la ciudad, esta vez tres pequeños, bueno, por suerte están mejor, pero hay otros tres que están bastante graves aquí en el Hospital de Niños. Siguen ustedes.